Esto es un intercambio de experiencias que estamos haciendo entre los comités de cambio climático y ambiente de Quepos, Pérez de León y OSA. Es un esfuerzo que se ha venido realizando desde la universidad cuando gestamos un proyecto que lo denominábamos Estrategia Participativa de Cambio Climático para estos tres cantones, tratando un poquito de promover o de poder incidir en lo que es la política de cambio climático a nivel de las instituciones, a nivel de los gobiernos locales. En este caso estamos tratando de llevar esta política ya a la aprobación de los diferentes consejos locales de las diferentes municipalidades. Pérez de León es quizá donde estamos un poco más avanzados, pero lo que queremos es eso. Ahorita estamos tratando de compartir esas experiencias que hemos generado en los últimos dos años y medio con esta iniciativa, que al final se genera como una iniciativa, pero que sigue como un trabajo conjunto de las diferentes comisiones que se establecen, donde realmente se tiene que generar la capacidad para poder dar continuidad independientemente si existe el proyecto o no, a pesar de que estamos tratando de gestar una nueva iniciativa para poder trabajar más en una red de cambio climático a nivel de todos los siete cantones de la región brunca en este caso. Precisamente esa fue la intención de la Universidad Nacional, organizar un intercambio de experiencias de los cantones de Osa, Pérez de León y Quepos, con los cuales se ha realizado una estrategia participativa de cambio climático. Ha sido todo un proceso que hemos venido trabajando en el año 2022, logramos exponerle al Consejo Municipal lo que eran los trabajos que veníamos realizando, ¿verdad? Y pues el Consejo Municipal de ese entonces tomó el acuerdo de oficializar y formalizar la Comisión de Cambio Climático. Eso es muy importante porque ya nos da también un carácter, ¿verdad?, diferente de mira si es algo que viene formal, por decirlo de cierto modo. Nosotros en ese impas logramos, este cantón articula muy bien lo que es el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, logramos incorporar este proyecto dentro del PASI, entonces eso nos permitió articular dentro del mismo CCCI con diferentes instituciones, ¿verdad? Y pues cuando no querían ahí, ahí uno también en las reuniones de Consejo pues acaba la cara y decía, es que allá no me pasan los datos, es que el otro no me pasa los datos, ¿verdad? Entonces también tenía que haber un compromiso por parte de las instituciones ya que CCCI pues lo había adoptado como tal. Ha sido un reto importante, hemos logrado avanzar bastante ya que contamos con un plan de adaptación del cual hicimos una priorización y estamos trabajando en tres ejes que es el tema de manejo de cuenca, el tema de agua y el tema del manejo de los manglares. Ha sido, como le digo, un tema muy importante, una coordinación. Venimos trabajando también en sesiones permanentes de la Comisión para seguir trabajando y el día de hoy con este importante foro, DI viene a amarrar todo este trabajo que venimos realizando. Que al menos en el caso de la Municipalidad de Quepo lo venimos trabajando desde el año 2017 con una serie de acciones, entre ellas la implementación del Plan de Acción Climática, los mapas de gestión de riesgos, los mapas de atención de tsunamis, entre otras cosas, y además diferentes proyectos que manejamos a lo interno de la Comisión de Cambio Climático que está formada tanto por entes públicos como por instituciones privadas y ONGs. ¿Y cómo va caminando la política? La política, ya tenemos una política implementada y aprobada por el Consejo Municipal, lo mismo que el Plan de Acción Climática y de hecho el Plan de Acción Climática lo acabamos de actualizar porque ya había muchos proyectos que ya habíamos implementado, entonces la actualizamos para poder avanzar paulatinamente. Estos tres cantones tienen que generar su política de cambio climático y su plan de riesgos. Cada una de ellas tiene que generar su propia política, pero también su propio plan de gestión de riesgos, en este caso por menos Pérez y León se trabajaron con los 12 distritos, se trabajó en cada uno de ellos, se fue a los diferentes sitios, se levantó toda la información, se hizo todo el mapeo con la gente de las comunidades, con quienes participaron en su momento, se genera todo un documento que al final es analizado y de ahí se empieza a gestar lo que es el documento política para que pueda ser avalado por la municipalidad, pero igual así se está haciendo con Quepos y con OSA. Nosotros ya hemos, digamos, para contarlo en el cantón, ya tenemos un avance importante, verdad, porque hemos venido trabajando en una radiografía, digamos, del cantón, identificar cuáles son los riesgos climáticos más importantes, cuáles son los distritos que están más afectados, por ejemplo sabemos que Pejibay es uno de los distritos que tiene mayor afectación en cuanto a sequía, inundaciones y que posiblemente muchas acciones van a estar desarrolladas en estos distritos de la parte baja, porque hay distritos que ya tienen cobertura y que ya van a ser menos afectados. Entonces hemos venido trabajando en esa gran radiografía, en definir una política de cambio climático que es un gran marco orientador para que el gobierno local y las instituciones y la sociedad civil pueda accionar proyectos enmarcados en esa política. Hemos desarrollado una política pública para lo que es el cantón de Pérez Celedón, verdad, a través de todo un proceso participativo desde el 2021 con diferentes talleres donde participaron diferentes actores y al día de hoy tenemos lo que es la política pública de cambio climático para el cantón de Pérez Celedón y también el plan de acción para la adaptación. ¿Qué es? Está en proceso de revisión por el Consejo Municipal. Bueno, me parece muy interesante, me parece una buena oportunidad para empezar a integrar a la comunidad en la acción climática. Los aportes que se vienen a dar me imagino que son sumamente valiosos, ¿verdad? Sí, exacto. Los aportes, las comisiones al desarrollar los proyectos empiezan ya a articular y a generar la acción real en el territorio. ¿De qué forma vienen ustedes a aportar a este tipo de proyectos? Bueno, nosotros buscamos integrar a las juventudes en todo lo que son los procesos de acción climática, entonces buscamos oportunidades donde poder integrarnos con las comunidades que ya están llevando esos proyectos a cabo. Esperan que pronto los chuescantones tengan esta política de cambio climático aprobada. Gracias. 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 Gracias.